bueno para dar el efecto de este movimiento de patita de nuestro osito con este tipo de aguja vamos a pasar de un extremo al otro pero sin tocar la otra patita vamos a pasar con nuestra aguja desde el centro de la patita hacia el otro lado así tal cual pasamos nuevamente y traspasamos en el centro de la patita otra vez y esto lo podemos hacer dos o tres veces obviamente tratando de no tocar la otra patita y que no quede tan 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 apretado para dar este efecto de movimiento ven aquí voy a dar la última puntada y les voy a mostrar cómo queda este truquito así de fácil espero que te haya gustado este tremendo truco que te acabo de compartir si te gustó dale like y suscríbete besos y